Una vez más, un accidente con una motocicleta de por medio arrancó la vida de una persona en la zona sur de Costa Rica. En este caso, fue un joven de 19 años identificado con el apellido Valverde. Los hechos se produjeron en un lugar conocido como las trenzas en el kilómetro 16 en Golfito. Por razones que quedaron bajo investigación, la motocicleta conducida por Valverde colisionó contra un taxi, provocando que a la hora de la llegada de los cuerpos de emergencia, el joven fuera declarado como fallecido en el sitio. La fuerza pública custodió la escena, mientras que los miembros del organismo de investigación judicial se hicieron cargo de levantar el cuerpo. Con este accidente, ya son cinco personas las que perdieron la vida en accidentes de tránsito en carreteras de la zona sur en 2020. Y en todos los casos con una motocicleta involucrada, Pérez Celedón registra dos fallecidos, Buenos Aires 1 y con el que se presentó en las trenzas de Golfito, este cantón ya lleva dos este año.